Hola solteros y solteras, bienvenidos una vez más a su canal Cocina para Solteros. Mi nombre es George y el día de hoy les voy a enseñar a preparar la tradicional ensalada de Nochebuena. Sí, para Navidad, ensalada de Nochebuena. Para preparar esta deliciosa ensalada de Nochebuena vamos a necesitar dos betabeles o remolachas, como ustedes los conozcan. Una jícama mediana. Amigos, este tubérculo en México se llama jícama. Díganme ustedes cómo se llama en su región. Una naranja. La mía ya está previamente pelada. Algunas mandarinas. También ya las tengo peladas. Algunos frutos secos. Yo voy a utilizar arándanos secos y pasas. Un cuarto de taza de azúcar. Y 100 gramos de cacahuate previamente pelado y tostado. Este, amigos, es cacahuate o cacahuete o maní, como ustedes lo conozcan. Lo primero que vamos a hacer es cortar las puntas del betabel y pelarlo como si fuera una papa. Ahora en una cacerola vamos a poner a cocer nuestros betabeles y los vamos a dejar aquí durante unos 20 minutos para que se ablanden. En cuanto empiece a hervir, bajen el fuego y déjenlo así unos 20 o 25 minutos. Bien, amigos, ya están cocidos los betabeles, ya están más blanditos. Ahora los vamos a poner en agua fría para que se enfríen un poquito. Y vamos a proseguir con el resto de la ensalada. Esta agua, amigos, no la descarten porque, bueno, es una infusión muy rica de betabel. Esta se la podemos agregar a la ensalada si nos queda un poquito seca. Ahora, amigos, hay que pelar nuestra jícama. Para pelar la jícama, corten los extremos. Y van a ver cómo estas fibras empiezan solitas, empiezan a desprender. Hagan lo mismo en la orilla y vayan quitando la piel, la cubierta de la jícama. Ahora que ya está pelada, la vamos a cortar en cuadritos de un centímetro aproximadamente. También vamos a picar nuestro betabel. Bueno, pues ya estamos listos para preparar nuestra ensalada. Simplemente vamos a ir agregando todos los ingredientes que ya teníamos. Los gajos de naranja los pueden agregar enteros o, como voy a hacer yo, los podemos ir troceando. Esto también con la finalidad de que la naranja vaya soltando su jugo aquí sobre la ensalada. Y al cabo de los minutos va a ir adquiriendo el sabor también de la naranja. Le vamos a agregar también algunos gajos de mandarina. Si quieren los pueden trocear o lo mismo los pueden agregar enteros, no hay problema. Ahora le vamos a agregar un chorrito de la infusión del betabel para que nuestra ensalada no esté seca. Así. Y le vamos a ir agregando un poquito de azúcar, no demasiado. Y le vamos a dejar caer el resto de la infusión. Agreguen los frutos secos y el cacahuate. Solamente tenemos que incorporar todos los ingredientes para que quede deliciosa. En mi familia, cuando hacíamos esto para Nochebuena, para la cena de Navidad, normalmente mi madre hacía muchísima, muchísima ensalada. Y toda esta ensalada, bueno, pues tardábamos más de un día en terminarla, pero siempre al final el betabel ya había soltado todo su jugo, la naranja. Y de verdad, esto así está delicioso. Pero pruébenlo al día siguiente y está más delicioso. Bien amigos, a mí no me queda más que despedirme, como siempre, invitándolos a que se suscriban a este canal haciendo clic en el logotipo y también dejando sus comentarios, regálenos un like, compartan este video con sus amigos. Yo los voy a estar esperando aquí y en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram y en el grupo de Cocina para Solteros en Facebook, donde ustedes pueden poner sus propias recetas para compartirlas con todos. Bien amigos, yo me despido, mi nombre es Josh, esto se llama Cocina para Solteros y yo los voy a esperar aquí con una nueva receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!